136 réplicas de imágenes religiosas provenientes de varios municipios del país podrán ser apreciadas por los visitantes en Plaza La Fe. En el evento de tres días se incluirán actos culturales. Estamos dando apertura para que todas las familias nicaragüenses nos visiten, que nos visiten con esa fe, con esa devoción que se identifica nuestro pueblo. El día de mañana viernes vamos a tener presentaciones culturales de los departamentos de Huaco, Estelí, León, región autónoma de nuestra costa, Caribe Norte, Río San Juan y el departamento de Celaya Central. Según los organizadores de la exposición, en esta actividad se aplicarán medidas de bioseguridad por causa de la pandemia. Siempre también recordando las medidas de prevención orientadas por el Ministerio de Salud, utilizando la mascarilla, el alcohol y las diferentes medidas que vamos a estar implementando. Incluso acá en los Santos Patronos vamos a estar implementándolas. Tenemos también la participación del MINSA para que nos apoye para garantizar la seguridad de la prevención en relación a la pandemia. Recuerde que la entrada a esta exposición religiosa es completamente gratis. Pablo López, TV Noticias.